El ejército ucranio ha dado por liberado el enclave de Kupyansk. Estamos, sin embargo, en una localidad en la que se siguen escuchando los combates, porque hay posiciones a un lado del río Askol que siguen en manos de los rusos, y este en el que nos encontramos nosotros, el oeste, en el que han tomado posiciones en los últimos días las tropas de Kiev. La ciudad está prácticamente desierta, se escuchan constantemente los zambombazos que salen de uno y otro sitio, y los rusos antes de salir pidieron a toda la población que saliera, que le daban acogida en Rusia. Hemos hablado con algunos vecinos que nos cuentan que efectivamente la población está algo dividida. Y luego, todo esto empezó a hacer, se robaron la tabla, y desde ese día, todo fue y поехó. Y en el día 7 o 8 o día, ya nos preocupamos, que estamos en la habitación. ¿Y en los negocios trabajaron? Sí, el mercado trabajó, los negocios trabajaron, los negocios trabajaron. ¿Y en los negocios trabajaron? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos? 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 ¿De acuerdo? ¿Se ove, a los negocios, que los negocios, que los negocios ayuden. ¿Cuando se va a parar? ¡Ludmila Ivanovna! ¡Ludmila Ivanovna! Hola Hola Sí, aquí hay un journalista No, no, no funcionó No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó Los nervios Todos están nerviosos De abrir la puerta porque todavía no saben Porque no tienen No hay un teléfono, no hay un teléfono, no hay un electricidad y todavía no saben lo que está pasando. Gracias por ver el video.